¡Aplausos! Muchos me dicen El semental ¡Ay, ven de cemento! No, el semental del amor Oye Pero tú tienes una voz encantadora ¡Ay, talento! Muchas gracias Usted también tiene una voz muy bonita Don Damián Mamacita Es tuya La tengo para decirte lo que quieras Quiero que sea mi gatito Soy lo que tú quieras, cosota Si quieres, soy tu gatito Tu león, tu tigre Eso, como Falcao Hágame como un tigre Mi gatita Ay, pues miau Venga, ¿y usted cómo es? Soy alto, ojos azules Pelo largo, salvaje Soy un tarzán en busca de una Jane Ay, yo con esta cara de chita Ay, pero qué rico un tarzán Ir de bejuco en bejuco Sintiendo el aire de la selva No, ni te creas, no te voy a hacer sentir un aire Sino un ventarrón Mejor, un huracán de pasión Mi gatita Ay, un huracán de pasión Eso es puro nombre de novela Pero me gusta, me gusta Me gusta que me hables así Pilluelo, balbado Ay, ¿y tú qué tienes puesto? Solo tengo puesto Un hilo dental Para que me lo quites con la boca Ay, como dice Amparo Me dice ¿Y qué más me quieres hacer? Quiero besar tus labios Despacito Quiero seguir con tu cuello Suavemente Sentir tu piel Tu calor Besarte toda Hacerte sentir mujer Mi gatita Ay, no Pare, pare Que estoy calento Qué pena Yo estaba charlando Yo soy la mamá de Juanestán El mensajero de allá Ay, qué desgracia Me lo pasa Me hace el favor Yo soy la mamá de Juanestán